Hola magas y magos de la vida, hoy quiero darles de nuevo la bienvenida a este espacio, nuestro espacio de crecimiento, de bienestar, en donde constantemente estamos aprendiendo y recordando acerca de temas que nos conectan con nuestro propósito de estar en paz, de estar en equilibrio, de estar en armonía y que de alguna manera eso en este nuevo año, en este 2019, nos está convocando a generar cambios profundos en nosotros, cambios que nos van a ayudar a generar mejoras constantes y eso de alguna manera nos invita a estar en constante observación o una observación consciente de cómo están proyectadas y cómo están en el aquí y en el ahora todos los aspectos que componen nuestra vida, la parte física, la parte mental, la parte emocional, la parte material y económica, entonces de alguna manera vamos a estar en todo este ciclo tocando esta serie de temas que seguramente nos van a ayudar a que este propósito de bienestar esté muy firmemente anclado en nosotros y que de alguna manera nos dé ese impulso para materializar, porque ese es otro de los propósitos que tiene este 2019, que es un año de materialización, de manifestación, entonces en esa medida, en la medida en la que estemos en observación constante, observación consciente de cómo estamos en el aquí en el ahora, vamos a poder generar una mejor fluidez y un mejor anclaje de todos estos aprendizajes para hacer de este año un año más productivo y mucho más conectado con eso que queremos. En días anteriores les estuve hablando y contando un poco acerca de cómo limpiar y programar las velas y velones y de ahí surgieron muchas cosas, muchas dudas y muchas preguntas de cómo poder utilizar la energía de este elemento tan importante dentro de nuestro hogar y dentro de los rituales. Y una de las dudas y una de las preguntas que surgió es cómo utilizar el color dentro de estos espacios, entonces hoy quiero que trabajemos con uno de esos colores para que así entendamos un poco qué importancia tiene ese color y cómo poder potencializar su uso dentro de nuestros espacios y rituales. Hoy vamos a trabajar con el color verde, un color que de alguna manera nos conecta con una variedad de cosas y lo primero sería recordar que el verde lo hemos conocido siempre como el color de la esperanza y sí, de alguna manera encender un balón o vela de color verde nos va a ayudar a conectarnos en esos momentos en los que sentimos que estamos bajitos de ilusión, bajitos de esperanza, que nuestra fe está un poquito movilizada y nos sentimos desesperanzados. Entonces es uno de los espacios en los cuales nosotros debemos usarlo. Si sentimos que estamos bajitos de energía en este aspecto, pues para eso tenemos estas herramientas, aparte de muchas otras, pero en este caso que estamos hablando de las velas y velones. Otra cosa que nos muestra o que nos ayuda a trabajar las velas y velones de color verde es la conexión con la naturaleza, con la madre tierra y eso tiene una amplitud de cosas. Una de esas cosas que nos muestra esa conexión con la madre tierra es la conexión con la abundancia, con ese esperar pacientemente a que los frutos se materialicen. Entonces, por ejemplo, si yo quiero darle a mi vida un propósito de mayor conexión con la paciencia para esperar a que estos frutos de mi vida, de las cosas que estoy sembrando, de los propósitos en los que estoy trabajando se dé, pues entonces es allí donde puedo hacer uso de estas velas de color verde. Otro de los aspectos que nos ayuda a trabajar las velas de color verde es la conexión con el arcángel Rafael. Para quienes no lo sepan, el rayo de sanación del arcángel Rafael es de color verde, entonces nos conecta con esa sanación a todo nivel. Sanación en la parte física, en la parte mental, en la parte emocional y también en la parte espiritual. Entonces, si nosotros queremos hacer un ritual o programar un velón para que nos ayude dentro de estos procesos de sanación y curación, para eso tenemos el velón verde que nos está conectando directamente con la energía sanadora de este arcángel. Otro de los puntos importantes que nos ayuda a trabajar el velón de color verde es la conexión con el chakra corazón. En este momento no vamos a profundizar acerca de este tema porque luego, en videos más adelante, les voy a estar hablando y les voy a estar profundizando el tema de los centros energéticos o chakra para que así también tengamos un mayor entendimiento de cómo podemos usarlos a nuestro favor. Entonces, hablando del chakra corazón, podemos decir que este centro energético trabaja en nosotros la conexión con el amor incondicional, con la compasión, con el perdón, que también nos invita a hacer procesos de sanación profundos, procesos de sanación de situaciones o de cosas que hayamos vivido que nos conecten con dolores profundos, con tristezas muy profundas. Entonces, digamos que este velón de color verde también nos va a ayudar y nos va a apoyar en este proceso desde ese chakra o desde ese centro energético. Entonces, digamos que para resumir cuáles son los aspectos más importantes que nos ayuda a trabajar las velas y velones de color verde, podemos decir que lo primero es la conexión con la esperanza, lo segundo es la conexión con la madre tierra, con la naturaleza, que a su vez nos está conectando con la abundancia y con el entender los procesos en los que nos encontramos en el momento. El tercero es que lo podemos usar conectándonos con procesos de sanación a través de la conexión con el rayo de color verde del arcángel Rafael. El cuarto decimos que es la conexión con ese centro energético chakra corazón que es de color verde, luego vamos a profundizar y contarles un poco más. Y un quinto, que es la conexión con estados de paz y tranquilidad. Entonces, ese quinto podríamos decir que cómo nosotros podemos potencializar esos estados de paz y bienestar. Podemos hacer uso de estas velas o velones de color verde en nuestros procesos de meditación, en nuestros procesos donde queremos estar en un momento de paz y de calma. Podemos meditar con la llama de la vela o podemos simplemente encenderla para que ese fuego irradie el espacio en el que nosotros nos encontramos. También simplemente programándola con ese propósito de que nos ayude a disminuir ese acelere, el agite, el estrés con el que estamos viviendo actualmente en el día a día. Esta vela nos va a ayudar a entrar en esos estados de paz, de calma y de tranquilidad. Entonces, miremos que son muchos los aspectos que podemos trabajar con esta herramienta tan poderosa que es simplemente un velón de color verde. Existen muchos otros trabajos que podemos hacer con diferentes colores de velones que lo vamos a ver más adelante. Por ahora estamos empezando con este de color verde. Los podemos usar, como les decía, en nuestros rituales. Entonces, les voy a estar también compartiendo rituales que pueden hacer uso con estas velas verdes y también ustedes pueden crear sus propios rituales partiendo de lo que ya conocemos que nos aporta la energía de este velón verde. O simplemente lo limpiamos y le hacemos una programación para trabajar una de esas cosas específicamente que les acabo de mencionar. Entonces, ¿cuál es mi invitación el día de hoy? A que ustedes se conecten con esta poderosa pero simple herramienta que recuerden que ustedes son magos y magas de la vida que son ustedes los encargados de hacer la magia en su día a día. Entonces, no esperen a que nadie más haga la magia por ustedes. Recuerden que este es el poder de lo simple y que vamos a seguir en contacto creciendo y aprendiendo cosas nuevas día a día. Si no se han suscrito al canal, recuerden que pueden hacerlo, poner la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando les comparto un vídeo nuevo y seguimos en contacto. ¡Chao! ¡Gracias!